Lo inimaginable, Alejandra Guzmán, una de las favoritas de Televisa, acaba de recibir un duro castigo por parte de la televisora de San Ángel y aparentemente esto viene directamente de Emilio Azcárraga. Si quieres enterarte qué está sucediendo aquí, te lo cuento todo y más detalles aquí en Famous Close Up. Cuando a Televisa le toca hacer el papel de verdugo, realmente deja muy poco a la imaginación de nosotros. Prácticamente hace cosas que parecen sacadas de la ficción. Muchísimos de nosotros conocemos cómo es la personalidad de Alejandra Guzmán, que esta mujer no tiene miedo de meterse en un escándalo para luego involucrarse en otro. Sin embargo, durante el mes de diciembre, Alejandra Guzmán no hizo realmente algo de este estilo, sino todo lo contrario, simplemente vio quién podría ofrecerle mejores oportunidades para cerrar el 2020, que fue tan complicado para muchos de nosotros y pues por ahí se fue. El día de hoy les cuento que Televisa está más ardido que nunca porque justamente llamaron a Alejandra Guzmán para que hiciera unos especiales de fin de año junto al canal de San Ángel, pero ellos querían que Alejandra Guzmán viajara desde Oaxaca a Ciudad de México sin medio peso en su bolsillo, ni mucho menos le estaban ofreciendo una cantidad de dinero que uno dijera, bueno, se hace el intento, nada de eso. Televisa, como siempre, pues con las manitos y los bolsillos, simplemente le dijo el adiós a Alejandra Guzmán. Así que fue el momento donde entró el canal de La Jusco. TV Azteca le ofreció una propuesta laboral muy difícil de no aceptar y pues Alejandra Guzmán simplemente aceptó esto y fue donde empezó el peor de los castigos por parte de Televisa hacia ella. Televisa actualmente le da con una mano bastante dura a Alejandra Guzmán y la acaba de vetar por más de 10 años en el canal de San Ángel. Amigos, así como lo están escuchando, pues dentro de Televisa no se podrá ni hablar bien ni mucho menos mal de la rockera mexicana que durante años pues estuvo participando en diferentes comerciales, en diferentes programas de televisión. Actualmente sabemos pues que Televisa ha excluido de su programación a nivel nacional pues tipo de programa de parándula, sin embargo estos sí se transmiten a través de cable y pues justamente de cualquiera de estos programas que salgan al aire no se podrá mencionar la familia ni mucho menos el nombre de Alejandra Guzmán. Así de mal están en Televisa. De hecho una de las cosas que más le afectó directamente a Emilio Azcárraga es que prácticamente durante el cierre del 2020 alguien quien se llevó pues todos los trofeos y por supuesto las luces y toda la atención fue TV Azteca. De hecho amigos, dentro de TV Azteca realizaron pues un festival completamente grande para despedir a un año tan difícil como este. Incluso en su repertorio estuvieron grandes mujeres como lo son Araceli Arámbula quien también está vetada de Televisa y por supuesto Dana Paola que a esta sí no la quieren desde hace muchísimo tiempo porque Dana Paola sí se ha dado el lujo de despreciar a esta gente. Definitivamente Alejandra Guzmán no come directamente de Televisa pero sí come su madre, sí come su hija y por supuesto pues que la verdad es una decisión bastante difícil. Diez años amigos, diez años es lo que le dieron a Alejandra Guzmán. Prácticamente la carrera de Alejandra Guzmán poco a poco se está yendo abajo. Les cuento pues que fue una de las más criticadas durante esta programación especial de TV Azteca de las navidades, nada más y nada menos porque Alejandra Guzmán pues ya se ve un poco viejita y de hecho con ese montón de cirugías que se ha hecho en la cara pues hasta se vería mayor que la mismísima Silvia Pinal. No únicamente pues ayudó la presentación de Alejandra Guzmán en TV Azteca para que le colocaran este veto de hecho desde hace muchísimo tiempo ya se estaba hablando porque la rockera pues había dado una entrevista a Sergio Sepúlveda y pues nosotros ya conocemos esa historia. Amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien o está mal este veto por parte de Televisa hacia Alejandra Guzmán? Desde mi punto de vista se lo deberían poner nada más y nada menos a la hija. ¿Será que ya dejarán de transmitir pues todos esos pleitos entre Alejandra y Frida? Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.